Un nuevo sistema informático para una universidad avanzada. Adaptar la tecnología a los propósitos institucionales declarados en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional es el principal objetivo que se ha propuesto a la Universidad de Los Lagos a través de Tucuayén Ulagos. El nuevo sistema informático que de la mano de los responsables de su implementación y el apoyo de toda la comunidad universitaria brindará una mejora en los procesos y generará información de calidad en las distintas áreas que integran a la universidad y cuyos principales beneficiarios siempre serán nuestros y nuestras estudiantes. Tucuayén, que en Che Sungun significa sembrar juntos, responde a un trabajo que lleva años de gestación y que es liderado por la Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías, quienes cuentan con el constante apoyo de la Unidad de Desarrollo Organizacional, la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, que es el área en donde comenzará a operar el nuevo sistema de manera paulatina. De esta forma, todos juntos, sembraremos un proceso que irá apropiándose de todos los espacios que hasta ahora operaban a través del sistema Edelfos. La Universidad de Los Lagos es una universidad madura que ha ido avanzando en mucha complejidad y hoy día estamos justo en el momento oportuno de implantar un nuevo sistema que va a reemplazar el sistema anterior que teníamos con CIRREL, con los programas de Edelfo, a un sistema de una plataforma mucho más integrada que nos va a permitir avanzar en todo lo que tiene que ver con la dimensión más analítica de datos en materia de desarrollo humano, fundamentalmente en el ámbito de la gestión financiera y sin lugar a dudas hoy día es el momento propicio porque la universidad va a seguir avanzando y todo lo que tiene que ver con la era digital y la capacidad de las instituciones de adaptarse con plataformas robustas como la que hoy día contratamos a través de Global Service nos va a permitir que podamos calar a una dimensión distinta. Nuestros equipos están más que preparados para liderar este proceso, han estado en dos años en constante preparación con los procesos que se van a implantar desde Global RP para la universidad y ellos de alguna manera se han estado preparando no solo en lo técnico, también en lo social, en los procesos de trabajo con los actores clave y también es importante indicar que es un trabajo colaborativo, por lo cual ellos tienen que estar más que dispuestos a atender las solicitudes de estos funcionales que van a trabajar con nosotros. En la actualidad, la Universidad de Los Lagos cuenta con la licencia completa que consta de tres subsistemas. Global Campus, destinado a todo lo relacionado a la academia. Global Talent, enfocado en el reclutamiento y selección del personal. Y Global ERP, el que otorgará todo el soporte para la área financiera y contable. Una de las universidades que tiene este sistema es la Universidad de las Fronteras de Temuco. Ellos lo empezaron a implementar en plena pandemia, lo cual fue muy complicado, pero finalmente lograron pasar todas las barreras y ya lo están ocupando. Y lo principal te diría yo que es esto del dato único, o sea que efectivamente una transacción alimenta todas las plataformas. Entonces no hay duplicidad de datos, no hay errores, porque todo queda registrado al mismo tiempo y todos pueden consultar ese mismo dato. Y eso les da bastante confianza. Lo otro es que efectivamente el sistema está conectado con servicios de impuestos internos, con los bancos, con Red y Red. Entonces esa interoperabilidad hace que todos los procesos sean mucho más ágiles. Si bien todo cambio tiende a generar resistencia, la historia de la Universidad de los Lagos ha demostrado que cuando su comunidad actúa en conjunto, compartiendo los propósitos, haciendo suyo el logro de los objetivos, logra grandes cosas, como lo sucedido en el último proceso de acreditación institucional. Ser hoy una universidad avanzada obliga a nuevos desafíos. Así lo entienden quienes fueron nombrados usuarios claves, una nueva generación de funcionarios y funcionarias cuyo espíritu se caracteriza por el orgullo de ser ulagos. Yo creo que sí, la gente está preparada para este cambio, yo creo que es necesario. Y un desafío para mí, quiero ser parte de esto, apoyar tanto a mi unidad como a la institución, hacer que este sistema sea adecuado y mejor para todos. El sistema es bastante, se ve un escenario bastante positivo en lo que vamos a llegar. Vamos a llegar a tener estos canales de comunicación más efectivos, ser una universidad más eficiente y eficaz. Cumplir este objetivo, cierto, de ser una universidad avanzada, que vamos a ir empoderándonos de nuestros procesos, optimizando nuestros procesos, por qué no, y llegando a generar sistemas de información completos al día, de calidad y de confianza. Todo cambio de este tipo, como el que estamos empezando hoy día en la Universidad de Los Lagos, implica revisión y ajuste de nuestros procesos, nuevas formas de trabajar, implica desafíos, implica adaptación y flexibilidad de las personas, y especialmente que estemos abiertos a colaborar, y a colaborar con el proceso, a colaborar entre nosotros, apoyarnos, de tal manera de ir superando las dudas, los temores, y las resistencias naturales que las personas tenemos cuando enfrentamos este tipo de cambios. Pero tengo la certeza que quien esté acompañándonos, escuchándonos y dialogándonos, no solo con la empresa Global Service, que nos va a acompañar en este proceso, sino que entre nosotros mismos, entre los distintos equipos, Pulagos, sin duda esto nos traerá cambios positivos. Tukwayem, estamos sembrando juntos los grandes cambios.